2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. 2 por 9, 18. 2 por 10, 20. Querida profesora, tengo la satisfacción de informarle que, a partir de hoy, nuestra escuela será moderna. Haremos una transformación, profesora. Instalaremos nuevos equipamientos para permitir que esta escuela pase a ser moderna. Una escuela del futuro. Las nuevas tecnologías pueden proporcionar una educación de excelencia. Ya no va a tener que enseñar las tablas en el pizarrón. Va a poder utilizar herramientas modernas. Dos por 1, dos. Dos por 1, dos. Dos por 1, dos. Dos por dos, cuatro. Dos por tres, seis. Dos por cuatro, ocho. Dos por cinco, diez. Dos por cinco, diez. Dos por cinco, diez.